Primeramente me gustaría agradecer la invitación para participar en este evento que para mí es todo un placer. Nos acercamos a la figura de María Zambrano que es toda una aventura, entre otras cosas porque su trayectoria recorre una posición filosófica contracorriente que va a ir configurándose como una búsqueda de lo que llamará razón poética. Su pensamiento busca abrir caminos nuevos, claros del bosque en los que replantear también una nueva relación del ser humano consigo mismo y con el mundo. En Zambrano la vieja metáfora de la razón como luz es repensada para abrazar el claroscuro y percibir en el mismo momento del alumbrar el centro oscuro de la llama. José Luis Gómez Doré, doctor en filología hispánica y licenciado en filosofía, es investigador, profesor y autor de libros de ensayo como el Roble de Goethe en Fugenbald o Estramuros, el libro escrito sobre poesía y como poeta publicado entre otros dos volúmenes, Un corte que no sangra y Hotel Europa, así como la antología Llamarse nadie. Con el libro que presentamos, María Zambrano, el centro oscuro de la llama, José Luis Gómez Toré nos guía en el universo peculiar de la vida y pensamiento de María Zambrano. José Luis, ¿por qué escribir hoy un libro sobre María Zambrano? Bueno, muchas gracias en primer lugar antes de comenzar por la oportunidad de compartir esta presentación, esta lectura. Gracias Dolores, Ana, Gloria y desde luego todo el público que en esta situación tan extraña de las videoconferencias nos estamos conectando e intentando mantener ese diálogo pese a todo. La verdad que esta pregunta de por qué escribir ahora un libro sobre María Zambrano me la he hecho muchas veces durante la elaboración del libro, sobre todo en la parte de investigación o de acopio de materiales, etcétera, porque la verdad es que hay una bibliografía en gente sobre María Zambrano. Se ha escrito muchísimo sobre ella, después de mucho tiempo donde fue una figura muy ignorada. Posteriormente hubo un aluvión de publicaciones que siguen estando ahí muy presentes. Entonces, pues sí, claro, uno se pregunta ¿y por qué? Si ya gente como Moreno Sanz, Carmen Revilla, Virginia Trueba, Mercedes Gómez Blesa han escrito abundantemente y bien, muy bien sobre Zambrano. Y quizá un poco la clave me la da la propia Zambrano, porque hay un texto muy revelador de ella, muy temprano también del año 34, que publica en Revista de Occidente, que se titula precisamente ¿Por qué se escribe? Y ese es un texto en el que todo el texto gira un poco en torno al concepto de secreto, de revelar. Dice Zambrano que escribir es una forma de revelar un secreto y a la vez velarlo. Y yo creo que conforme fue avanzando el libro me pasó un poco eso, ¿no? La idea de que de alguna forma me tenía que explicar a mí mismo el pensamiento de Zambrano y cómo me interpelaba. A ver, no voy a engañar a nadie. Si, probablemente, si Dolores no me hubiera propuesto el libro, no lo hubiera escrito nunca. Quizá porque no me sentía, no me hubiese sentido con fuerzas para escribirlo. Pero mientras trabajaba en el texto, y no es la primera vez que me he ocurrido con un libro, pasó de ser un encargo a ser algo muy personal. Porque me di cuenta que Zambrano me acompañaba desde hace tiempo, algunos libros suyos, algunas imágenes, algunos motivos, y como que yo mismo necesitaba explicarme, ¿no? Porque esa fascinación, una fascinación que a veces también era, lo voy a confesar, a veces también perplejidad e irritación incluso, ¿no? A ver, ahí hay momentos de Zambrano que dices, ¿por qué va por aquí? Y todo eso, de alguna forma, ese abrir un sendero, ¿no? En medio del bosque, por usar una imagen muy zambraneana, fue lo que también fue dando sentido y forma al libro. Y una preocupación que fue surgiendo entonces, fue también la idea de, bueno, no hacer una lectura de Zambrano sin más, solo desde su contexto, aunque el contexto es importantísimo en su caso, sino hacer una Zambrano, una María Zambrano, que pudiéramos leer hoy. O sea, ¿qué nos sigue diciendo María Zambrano hoy, en 2020? Eso me interesaba mucho. Muy bien. Hay diversas teorías e incluso cierta polémica respecto a la consideración de Zambrano como filósofa. ¿Cómo la definirías tú? ¿Como poeta, como filósofa? ¿Como ambas? José Luis, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora, ahora. Bueno, que efectivamente, es una pregunta que se ha hecho mucho y no siempre de forma bien intencionada, porque a veces ha habido ahí un cierto matiz también peyorativo. Y claro, la verdad es que establecer límites absolutamente infranqueables entre la filosofía y la poesía, pues a lo mejor es empezar por mal camino, cuando precisamente lo que quiere Zambrano es explorar el territorio común, a través de lo que ella llama la razón poética. Entonces, elegir de una manera muy tangente quizá sea, como digo, empezar mal. Pero para que no parezca que estoy intentando esquivar la pregunta, a ver, yo creo que, claro, Zambrano nos plantea este desafío de la razón poética, de que la poesía, en sentido muy amplio, no solo referido a la lírica, dialogue con la filosofía en un terreno, y ese terreno es el filosófico. Y entonces, luego podremos discutir si se aparta, hasta qué punto se aparta la tradición filosófica o no, pero ella es el terreno que quiere abrir, es el terreno que quiere desbrozar, ¿no? No es una persona que se plantee escribir una obra poética, y eso que escribió muchos poemas, ¿no? Javier Sánchez Menéndez, que es, por cierto, el prologuista del libro que hoy presentamos, tiene una edición estupenda de los poemas de Zambrano, y son poemas donde a veces aparecen motivos, imágenes que luego aparecerán en otros libros. Pero esa escritura poética, propiamente dicha, era en Zambrano más bien, era algo que formaba parte más bien de una escritura íntima, si bien es verdad que en Zambrano no siempre es fácil deslindar lo que es escritura íntima, ¿no? Y escritura de cara al lector. Y claro, hay muchos filósofos que escribieron poesía, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Nietzsche, Marx incluso, se decía de Platón que de joven escribió versos, por supuesto antes de expulsar a los poetas de la República, pero eso no lo convierte en, eso no convierte a esas figuras en poetas, ¿no? O por lo menos no tal como entendemos normalmente un poeta. También hay que pensar que en el caso de Zambrano, como todos estos nombres a los que me acabo de referir, para ellos la poesía era algo que formaba parte de su ambiente cultural, de una forma, ¿no? Era un ingrediente absolutamente natural en la educación sentimental, intelectual, cultural, ¿no? De una persona, ¿no? Y lo quizá, lo que nos tenemos que plantear es por qué ese horizonte ha desaparecido. Es cierto también que María Zambrano siempre ha interesado más a los poetas que a los filósofos, por lo menos a los filósofos, digamos, más dentro de la academia. Y también que a lo largo de su vida mantuvo mucha más relación con poetas que con filósofos. Sobre todo en la etapa del exilio, y aún antes, sus referentes, las personas con las que dialoga son fundamentalmente poetas, ¿no? Son gente, por ejemplo, como Miguel Hernández antes de la guerra, pero después Lezama Lima, José Ángel Valente, José Miguel Ullán, y en ese terreno es verdad que ya se mueve, ¿no? Y además, yo pienso, un poco con lo que he dicho al principio, que acotar demasiado lo que es filosofía y lo que no es filosofía, a veces nos hace ser poco ambicioso. Me pasa lo mismo con la poesía, decir esto es poesía, esto no. Bueno, vamos a ver. Y lo que precisamente quiere Zambrano es, bueno, explorar esos límites, a ver hasta dónde se puede llegar. Pues a mí, con respecto a eso, me ha resultado interesante lo que he leído, que escribía sobre ella misma, en un texto a modo biografía, en un monográfico dedicado a María Zambrano, publicado por Ánfropos en el 87, que ella decía que consideraba que no se podía ser gran filósofo o filósofo, simplemente sin ser gran escrito. Y entonces, me parece que también podríamos relacionarlo con lo que acabas de contarnos. En el título de este nuevo libro, incluyes una poderosa imagen zambraniana, el centro oscuro de la llama. ¿Puedes explicarnos por qué la has elegido para el título? En primer lugar, porque, como has dicho, es una imagen muy poderosa. Es una imagen que me pareció muy fascinante, que aparece precisamente a modo de autobiografía, y ella dice que la gente mira la llama y no se da cuenta que en el centro de la llama hay una zona oscura. Y es, claro, es una imagen que me parece que explica muy bien lo que para Zambrano es el acto de conocer, la pregunta por la verdad, porque, como ella también explica, en Occidente hay una metáfora fundacional, que es la de la luz. Es una metáfora que está, por ejemplo, muy presente en todo el mito de la caverna de Platón, que es un mito con el que ella dialoga constantemente a lo largo de toda su obra. Y lo que viene a decir Zambrano es que la luz es inseparable de la oscuridad. Es decir, que no hay ningún acto de conocer que nos dé la luz, que nos ilumine por completo el campo de conocimiento, que siempre conocer es como un relámpago, que ilumina de una forma a veces brutal una parte de la realidad a costa de cegar otras zonas de lo real. Y, por tanto, de alguna forma, lo que nos invita a ella es asumir un poco las zonas de penumbra, y por eso le gusta tanto la imagen de la aurora, lo que va de la luz y de la oscuridad y de la oscuridad hacia la luz. Y, de hecho, ella plantea en algún momento que esa forma de entender la luz en Occidente nos lleva a una razón totalitaria. Y, por otra parte, algo también muy zambraniano es la idea de que la vida siempre es un proceso, algo que también, en cierto modo, toma de su maestro Ortega. Y a ella le interesa, sobre todo, la vida humana. Y, claro, algo que está inacabado, algo que está en constante nacimiento, para Zambrano el ser humano es algo que siempre está naciendo, naciendo otra cosa, otro ser, no cabe un conocimiento completo de algo que está en proceso. Solo cabe conocimiento completo de algo muerto. La vida, en cambio, nos exige una aproximación una y otra vez. Y, por eso, aunque en algún pasaje Zambrano llega a decir que quizá en algún momento la llama dejará de tener ese centro oscuro, en el fondo lo que está siempre es ese diálogo constante entre luz y oscuridad, sin que la oscuridad sea necesariamente algo negativo. Interesante. Vivimos actualmente tiempos de muchos cambios, como también lo fueron los años 20 del siglo pasado. ¿Qué nos puedes decir de la educación sentimental, filosófica y política de Zambrano? ¿Cómo le influyó la Escuela de Madrid y el núcleo de pensamiento alrededor de Ortega? Efectivamente, los años 20 fueron, como bien has dicho, una época de cambios, como la nuestra, y fueron años determinantes, no solo para la propia Zambrano, que era una mujer joven aquellos años, sino también para toda Europa y desde luego para España. Esos años, los años 20, 30, en el fondo estaban muy presentes en la memoria no solo sentimental, sino también intelectual y política de alguna forma de Zambrano, porque ella vivió, como muchos jóvenes de su época, por ejemplo, con una enorme ilusión, la Segunda República, y por ejemplo, la Guerra Civil y todo lo que vino después lo vivió también como un fracaso, que sumió también con la experiencia desde luego de las guerras mundiales y otros hechos. Y claro, ella, en cierto modo, forma parte de ese grupo de pioneras, de mujeres jóvenes de los años 20, todavía de una clase social muy determinada, pero que van abriendo camino. Ella, que nunca realmente fue feminista feminista en sentido estricto, de hecho hace sido una visión muy tradicionalista de la mujer y del papel de los sexos, pero fue una mujer que era de esas mujeres que abrían camino. Cuando estudié el bachillerato, creo recordar que estaban en su instituto de Segovia ella y otra chica, todos los demás eran chicos, y una universidad también dominada por varones. Y en concreto, lo que me comentas sobre la Escuela de Madrid y Ortega, efectivamente, Ortega es una referencia muy importante en ella. Y una cosa curiosa, al escribir este libro, a mí me ha servido un poco también para reconciliarme con algunos aspectos de la filosofía de Ortega, lo cual no deja de ser paradójico, porque María Zambrano fue una discípula de Ortega, sí, pero una discípula díscola, rebelde, iconoclasta, heterodoxa, que se alejó por completo del maestro en muchas líneas. Y desde muy pronto, ya en los años 30, conocida la anécdota, que Ortega la llama al despacho para llamarle al orden y echarle una bronca descomunal por haber escrito Hacía un saber sobre el alma. Y María sale llorando del despacho, pensando que aquello se ha roto ya. Entonces, eso desde luego pesa ahí. Lo que pasa es que, claro, en años posteriores, sobre todo lo que es el exilio, María, y sobre todo cuando vuelve a Europa, hay que pensar que es una mujer que escribe de alguna forma al margen de la academia. Se rompe un poco esa comunicación con el mundo universitario que se tuvo en los años 30, también con Zubire, por ejemplo. Y, como comenté antes, primero sus interlocutores sobre todo van a ser poetas, escritores, y es una mujer que, claro, no tiene acceso, por ejemplo, constante a una biblioteca universitaria. No es una mujer que esté en contacto con sus colegas en ciclos de conferencias, seminarios, o que publique de manera constante en revistas filosóficas de la academia. Y ese escribir desde los márgenes, incluso en el manejo de las fuentes, se ve constantemente en María Zambrano. Es alguien que, ya digo, que escribe en un lugar aparte. Y eso, a veces, es una dificultad, pero también ilumina zonas que de otra forma quizá no se iluminarían. Muy bien, muy interesante. ¿Qué puede aportar la filosofía y, en su caso, la profundidad del pensamiento de María Zambrano a una situación de crisis como la que estamos viviendo en nuestros días? Bueno, me encantaría decir que María Zambrano tiene todas las respuestas, ¿no? La crisis del coronavirus. Sería una forma estupenda de vender el libro. Pero, bueno, no. Vamos a ser honestos. No vamos a caer en ese oportunismo. Pero, aún así, yo creo que sí. Y Zambrano tiene mucho que decirnos hoy. Sobre todo, si no la tomamos, como a veces ha hecho, ¿no? Con ella como una especie de figura sagrada y con la cual no se puede... O lo tomas todo, lo dejas, ¿no? No, es una... Yo creo que si Zambrano nos puede seguir interpelando hoy, también nos podemos dejar de estar de acuerdo en algunos planteamientos suyos. A mí, por ejemplo, una cosa que me parece muy importante que nos puede enseñar Zambrano estos días es esa idea que tiene ella de una razón no polémica, ¿no? Para ella la razón es una razón... Ella la llama la razón poética, es una razón misericordiosa también. Una razón que no quiere tener siempre razón. Y en un panorama como el nuestro, ¿no? Un panorama tan brunco, por ejemplo, desde el punto de vista político, donde también hemos visto como la gente se ha arrojado a los muertos a la cara de una forma absolutamente instrumental. Bueno, pues, pensar, ¿no? Un pensamiento, ¿no? Que lo que quiere, de alguna forma, es llegar a la verdad, pero desde un punto de humildad y pensando también que el otro también puede tener su parte de verdad, me parece muy necesario estos días. También me parece, y en relación con eso, la defensa encendida de la democracia que encontramos en Zambrano. Una defensa de la democracia que además, bueno, viene de alguien que se mueve en un ambiente cultural, no lo he dicho antes, pero tan importante para Zambrano como el mundo de Ortega y Gasset, Escuela de Madrid, es la generación del 98. Su padre, Blas Zambrano, era un hombre del 98, en cierto modo. Como Antonio Machado, que es una figura fundamental para ella, o como un amuno. Y los hombres del 98, bueno, y no sé si Ortega, quizá alguien me pegue por esto, no son un buen ejemplo en general, no son un buen referente de un pensamiento claramente a favor de la democracia. María Zambrano vive en una época, a todos los años 20, 30, donde la idea de democracia entra en una cierta crisis. Pero ella, a partir, sobre todo, de los años 50, lo va a defender de una manera muy clara. Además, ella ha vivido de una forma muy traumática, ¿no? La experiencia del fascismo, y entonces, bueno, eso también es algo que deberíamos recordar en estos tiempos. Otro aspecto que me parece fundamental, su tesis de la multiplicidad de los tiempos. Hay que pensar el tiempo de otra manera. Ahora, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que, de pronto, ha habido una gran angustia, ¿no? Como que no nos podíamos parar, ¿no? Como que parar, si la máquina se paraba, se caía todo, ¿no? Vivimos una temporalidad absolutamente acelerada. Y Zambrano habla, ¿no? De, precisamente, de que no hay una sola forma de vivir la temporalidad, sino que conviven muchas formas temporales. Y eso también, quizá haya que tenerlo en cuenta para otra crisis de la que nos estamos olvidando, que es la crisis medioambiental, que tiene mucho que ver también con la forma de entender el progreso y el tiempo. Y, por último, algo que me parece también determinante en esta época, donde hay gente, ¿no?, que ha vivido la muerte y la enfermedad de una forma tan traumática, no olvidemos que, para Zambrano, la enfermedad fue algo que afectó mucho a su forma de pensar y de sentir. No solo las crisis que tuvo, por ejemplo, en su juventud, sino, por ejemplo, el hecho de convivir con alguien con un deterioro psíquico muy fuerte, como fue su hermana Araceli. Y eso también la marcó, ¿no? Y, por supuesto, la idea de la piedad para Zambrano una figura fundamental es Antígona. Y Antígona, entre otras muchas cosas, es aquella que nos recuerda la piedad con los muertos, ¿no? Y, bueno, ahora que también parece que ya, como hemos dejado el estado de alarma, eso se ha olvidado y todo, bueno, pues la piedad con los muertos me parece también que Zambrano nos puede decir mucho. Una de tus obras poéticas se llama Hotel Europa y Zambrano escribió La agonea de Europa. ¿Por qué la elección de Europa como objeto de reflexión? Bueno, en mi caso, y, bueno, me voy a referir muy brevemente a ese libro Hotel Europa porque no estamos hablando de eso. Claro, para mí es que Europa es símbolo, ¿no?, de alguna de las cosas mejores y peores, ¿no?, de la civilización. Y es, y desde luego, claro, hay que tener presente que el mundo en que vivimos, ese mundo globalizado, en gran parte, esa globalización es una invención europea y aunque quizá esa globalización acabe barriendo Europa, ¿no?, de ese protagonismo que tuvo durante siglos. Europa es la Europa de los derechos humanos, de la democracia, pero también es la Europa de Auschwitz, es la Europa del colonialismo más brutal y, en concreto, cuando yo escribí el libro y cuando lo cerré, estaba muy presente toda la crisis de los refugiados, ¿no?, que puso un poco en evidencia esa imagen de una Europa solidaria. Pero en el caso de Zambrano, no hay que olvidar tampoco la situación. Es un libro que se publica en el año 45, ¿no?, claro, final de la Guerra Mundial, con una Europa donde surgen esas dos guerras mundiales, donde está también la Guerra Civil Española y también es el libro de una exiliada que retorna a una Europa destrozada por la guerra y donde se encuentra, por ejemplo, Araceli destrozada por haber sufrido todos esos interrogatorios de la Gestapo que acabaron, además, con el que su compañero sentimental entregado a la policía franquista y al final ejecutado. Bueno, una situación tremenda. Pero, claro, para Zambrano Europa no es solo Europa, es la cultura occidental y es también, y de alguna forma preguntarse, ¿no?, qué hemos hecho con ese concepto de razón, si esa razón que hemos heredado, si la hemos sabido administrar bien y sobre todo, claro, porque Europa de alguna forma ha administrado un doble legado, en realidad triple, ¿no?, un doble legado que es Atenas y Jerusalén y ahí Roma, pero Roma es verdad que tiene un peso menor en Zambrano, ¿no?, qué hemos hecho con toda esa herencia cristiana, qué hemos hecho con toda esa herencia de los griegos y en qué se ha convertido. Claro, la agonía de Europa es un título muy unamuniano y no hay que olvidar que unamuno, cuando escribe la agonía del cristianismo, no solo se está planteando si el cristianismo está en una crisis que pueda llevar a su desaparición, sino que vuelve al sentido etimológico de agonía, de agonía como lucha y es un poco esa idea de qué va a pasar con, no solo con Europa, sino con todo lo que ha ido aparejado a Europa, la ilustración, el racionalismo, el mundo griego y desde luego la herencia cristiana. Pero, también Zambrano yo creo que ahí es muy lúcida, ella misma se da cuenta que Occidente tiene una parte de Oriente, que esa antítesis entre Occidente y Oriente es falsa, tanto que el propio cristianismo surge en un ambiente oriental con unas influencias orientales tremendas como la propia cultura griega no era para nada ajena, ni el mundo persa, ni el mundo ficcio, etc. Ahí está, por ejemplo, todo el misticismo sufí que le interesa muchísimo, el Islam esotérico, incluso en algunos terrenos, desde una espiritualidad cristiana, pero ella se acerca al budismo en algunos planteamientos o al taoísmo incluso. ¿Podrías contarnos algo de su etapa de exilio, José Luis? ¿Qué destacarías tú o qué te gustaría comentar sobre ese periodo de su vida? Bueno, el exilio fue para ella absolutamente determinante, hasta el punto de que al final ya cuando se estaba planteando volver a España, una decisión que le costó mucho, fue una de las últimas exiliadas, ella dijo aquello tan raro, tan sorprendente, de amo mi exilio. Claro que ella lo aclaró, dijo, bueno, esto que estoy diciendo, ella dijo, bueno, sé que es una burrada, lo dijo con estas palabras, porque claro, yo lo que querría, decía San Bernardino, es que no hubiera exiliado. Pero para ella el exilio fue una experiencia, ella lo sintió como algo determinante, algo que le ayudó a entender la propia realidad del ser humano, porque el exilio acaba siendo para ella casi algo metafísico, algo que explica de alguna forma la situación del ser humano como algo arrojado en el mundo que tiene que buscar su propia identidad. Muy bien, no sé si es la hora oportuna ya de dar paso a las preguntas que puedan realizar los que asisten a través del chat. ¿Alguien quiere hacer, plantear alguna pregunta, José Luis? Bueno, mientras que se anime a ir escribiendo, podría hacerte plantearte otra pregunta. Para los que no somos especialistas en Zambrano y nos interesa acercarnos a su figura, ¿por dónde nos recomiendas empezar a leer? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que muy necesaria, porque es verdad que, y además me lo han comentado algunas personas, que han entrado a Zambrano por determinados libros que a veces más que alentarte te desalienta, porque claro, Zambrano escribió muchísimo y muchas veces las claves de unos libros están en otros y a veces es muy desorientador. ¿Yo por dónde empezaría? Bueno, depende, claro, de estar de los intereses de cada uno. A mí, por ejemplo, no me parecería mala idea empezar un libro como Persona y Democracia, que es un libro donde no es de los más nombrados de Zambrano, donde no está tan presente a lo mejor el concepto de razón poética, pero que es un libro como he dicho antes que nos puede decir mucho sobre esa relación el valor que da ella a la democracia y cómo dice que, por ejemplo, en una democracia no solo es algo que posibilita ser persona, sino que uno se ve exigida ser persona. Otro libro donde yo lo vería muy recomendable es, por ejemplo, La tumba de Antigona, que es un libro muy original, un libro que donde no se ve muy bien qué es, si es diálogo filosófico o es teatro, pero también me parece una buena puerta de entrada a su pensamiento. Y hay un tercero que yo tendría mis dudas porque sé que alguna gente me ha comentado alguna vez que es un libro que le ha decepcionado, pero hay que saber entrar en él, que es poesía y filosofía. Para mí es un libro muy interesante, pero hay que entender que es un libro de crisis. Es un libro escrito en 1939, en eso lo digo todo, y es un libro donde realmente aparece, donde no vamos a, si vamos a encontrar una exposición de la relación entre filosofía y poesía no lo vamos a encontrar, porque es un libro en el que más bien Zambrano plantea las dificultades de ese conflicto. Sí, de esa relación. Bueno, ya tenemos alguna pregunta, por ejemplo, Francesca te pregunta ¿cuándo empezó el planteamiento de la escritura de esta obra? Bueno, lo he comentado antes un poco al principio, que en realidad no voy a engañar a nadie, es un encargo, en un momento determinado me he planteado Dolores, es verdad que ella me habló de, no habló de Zambrano, habló de la posibilidad de escribir algo para la colección y a mí me surgió muy pronto el nombre de Zambrano. Pero claro, como todas las cosas, todos los comienzos, y eso también es muy zambraneano, tiene su prehistoria. Zambrano estaba ahí, en mí estaba porque no, había leído Claros del Bosque, había leído El Hombre y lo Divino, pero sin hacerme una imagen global de ella y de alguna forma, como he dicho antes, el libro también surgió para aclararme a mí mismo qué me decía Zambrano, qué me decía esta pensadora. Bueno, Pablo Verde pregunta si hay un compromiso fuerte entre la filosofía y la literatura en ocasiones o en ocasiones el afán literario va en detrimento del pensamiento. Bueno, claro, este es uno de esos temas que siempre se pregunta sobre Zambrano y que a veces ha hecho que se la vea como una autora menor o marginal. Pero, claro, a ver, depende de lo que llamamos filosofía y lo que llamamos literatura. Para mí, desde luego, la literatura o el estilo o la escritura, quizá también porque vengo del mundo de la poesía, no significa como decirlo, como buscar un efecto estético separado del pensamiento. Yo creo que la poesía, por ejemplo, no es independiente lo que escribes de cómo lo escribes. Entonces, en Zambrano realmente lo que hay es buscar otro lenguaje. ella, lo que dije, es que hubo una rama del pensamiento, lo que llaman la rama órfica, la rama de los presocráticos, también, que fue abandonada y a lo mejor hay que volver a ella. Es lo que plantea, ese es su planteamiento desde luego. Parece que Antonio Lafarque quiere hacer una pregunta. Hola, José Luis. Antonio. No sé si se me oye, ¿sí? Sí, sí, se te oye. Sí, se oye muy bien. Hola, vale. Buenas tardes. Me he incorporado un poco tarde porque he estado de compra y no he podido llegar a las siete. Enhorabuena por el libro porque los que hemos leído poco a María Zambrano nos ha iluminado, como te dije, cuando te escribí para darte la gracia y quiero hacerlo público. Se me ocurre que quizás el logos piadoso o mejor dicho el pensiero débole de Bátimo puede enlazar de algún modo con el logos piadoso de María Zambrano en cuanto a tener en cuenta la democracia, los pensamientos transversales, etc. si hay algún punto de conexión. Gracias. Yo creo que algún punto de conexión hay. A ver, no es un punto, no sé si, la verdad es que no conozco suficientemente a Bátimo, aunque le he leído, pero no sé desde algún especialista en su obra, para ver si ha habido una lectura directa de Zambrano. Pero algunos aspectos de lo que plantea Bátimo con el pensamiento débil, que a veces también ha sido muy mal entendido, porque muchas veces nos hemos quedado en la expresión de ese pensamiento débil que suena muy mal. Pero esa idea, sí, yo creo que sé una cierta idea, la idea que tiene un poco de Bátimo de debilitar el concepto de verdad, por lo menos en el sentido que se ha vivido muchas veces la cultura occidental como algo que tiene que iluminar y como algo en polémica y como que me impongo mi razón frente a otra. No hay que olvidar que además que los dos son dos lectores muy heterodoxos, eso sí, de Nietzsche, con una interpretación muy personal de Nietzsche, por ejemplo, en el caso de Zambrano, muy cristianizante, y que también, por ejemplo, y que ambos también, en el caso de Zambrano, creo yo, mucho más, también tienen muy presente la experiencia religiosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí se podían establecer puentes, es un terreno a explorar, desde luego. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Antonio Sotillo dice que leo filosofía y eclesía y luego hace ya un saber sobre el alma. Estoy leyendo el hombre y lo divino para alguien con poca base, al tiempo que me interesa me desborda y tengo mucho interés en leer cuanto antes el libro de José Luis, antes de seguir con el hombre y lo divino, suponiendo que me va a dar claves que me abran a una mejor comprensión. Es un comentario, no es una pregunta, es decir, un compartir contigo. Bueno, pues le agradezco mucho a Antonio ese comentario y espero que, bueno, que sí pueda servir, porque es verdad que el hombre y lo divino es una de esas obras fundamentales de Zambrano, para muchos es su obra más importante, pero es un libro muy complejo. Yo me atrevo a apuntar en el libro que para mí el hombre y lo divino, claro, una de las dificultades que tienes que, por lo menos, tiene tres capas de lectura. porque cuando ella habla, ¿no?, de ese paso de lo sagrado a lo divino, hay un primer plano en el cual no hay una lectura directamente religiosa, ¿no? Lo divino simplemente es ese afán del ser humano por arrojar luz, ¿no? Lo sagrado sería ese vivir arrojado en medio de la naturaleza, dice Zambrano, el principio era el delirio, la oscuridad, el terror ante algo que no domino. Y cómo el ser humano tiene que crear esas imágenes de los dioses, pero también la filosofía o la ciencia para establecer una serie de leyes, de regularidades que le permitan habitar el mundo. Esa es una de las claves del hombre y lo divino. Pero es que hay otras. Hay una clave, yo creo, ya directamente religiosa que conecta con las inquietudes religiosas de la propia Zambrano, donde ya lo divino apunta de alguna forma a ese fondo de misterio en lo real que ella cree. E incluso hay un tercer elemento muy complejo que viene de lecturas también un poco laterales del cristianismo, por ejemplo, también de toda la tradición gnóstica y demás, donde aparece, por ejemplo, la idea un poco de ese proceso de lo sagrado a lo divino no sólo como un proceso de manifestación de Dios o lo que llamamos Dios al ser humano, sino de eso divino un proceso de auto-manifestación, como si la propia idea de lo divino fuera algo dinámico, no algo estático. Entonces, es un pensamiento, es un libro enormemente complejo en ese sentido, pero a la vez muy iluminador desde el punto de vista incluso antes que hablábamos de lo literario, con intuiciones muy, incluso aunque no compartas ni siquiera las convicciones religiosas de San Brano. José Turuel quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. José Luis, te felicito por el libro y te felicito también por, y te agradezco también la presentación. Yo quería hacerte una pregunta que más bien es una curiosidad, una curiosidad sobre la que tengo notas muy, muy sueltas. La relación María Zambrano y José Ángel Valente. Bueno, es una, a ver, es efectivamente, bueno, en primer lugar agradecerte tanto el comentario, ¿no?, como la participación y bueno, es un tema sobre el que se ha escrito mucho y a la vez muy poco porque, claro, toca mucho la relación íntima entre ambos y desde luego quienes las conocieron pues saben o saben pero no tienen muchas ganas en general de hablar de ello, lo cual es lógico. Claro, hay para mí un elemento, una anécdota muy simbólica de cuál fue esa relación porque sabemos los claros del bosque, los últimos libros de Zambrano ella ya era muy mayor y tuvo ayuda de una serie de colaboradores y una de las personas que le ayudó fue Valente, ¿no? El claros del bosque está ahí la huella de Valente, por lo menos en la estructura del libro. Bueno, Zambrano le regala el manuscrito a Valente y luego cuando se enemistan le pide que le devuelva el manuscrito. Claro, por lo que yo he leído, me han comentado, etcétera, parece que tuvo mucho que ver con el con el divorcio de Valente, ¿no? Algo que esa separación no parece que no gustó mucho a Zambrano y tampoco encajó parece mucho Zambrano con Coral Segunda Mujer de Valente. Por otro lado, y esto es más bien una intuición personal, a ver, Zambrano tenía un poco la idea, ¿no? de crear una comunidad espiritual, ¿no? que esa ella buscaba de alguna forma en los demás, ¿no? o por lo menos en un grupo en una especie de comunidad que tenía una especial sintonía, una comunidad espiritual que nos recuerda desde luego a los antiguos cristianos, a los primos cristianos, pero también a grupos, ya digo, gnósticos o toda una serie de grupos que aparecieron en el Renacimiento, en el Romanticismo. Entonces, eso yo creo que no siempre fue bien entendido por los demás, ¿no? Hay gente y quizá Valente lo vivió en alguna forma por algún comentario que él deja, que él escribe en algún lugar como una especie de afán de posesión por parte de Zambrano. Ahí fue una incomprensión entre las personalidades por otra parte muy fuerte, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay mucho todavía por decir y mucho por escribir sobre la relación Zambrano y Valente, ¿no? A mí me resultó interesante encontrar que ella decía que su verdadera vocación es la de pensar desde muy niña y fila cito, dice, mi verdadera condición es decir, mi vocación ha sido la de ser, no la de ser algo, sino la de pensar, la de ver, la de mirar, la de tener la paciencia sin límites que aún me dura para vivir pensando, sabiendo que no puedo hacer otra cosa. Y me gustó porque de alguna manera también veía que se vinculaba con el nombre de esta colección, ¿no? Que da título y que invita a pensar, ¿no? Pensar desde esta perspectiva. Me parece de gran riqueza. No sé si hay más preguntas o tenemos que ir pensando en concluir. ¿Qué decís? ¿Quieres hacer algún comentario, José Luis? Bueno, no simplemente agradecer desde luego a las presentadoras y a todas las personas que se han conectado una vez más, ¿no? Porque sé que esto a mí me resulta muy extraño, la verdad, este diálogo a distancia, ¿no? Y que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque tampoco que hayamos estado hablando de fútbol, ¿no? Que somos en temas que son muy complejos, es una figura muy compleja y entonces, bueno, pues yo creo que se agradece doblemente, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Que hemos mantenido. Sí, yo creo que esto ha sido motivador para todos, al menos para mí, para leer con profundidad tu libro y también me gustaría que nos dijeras, o sea, ¿qué nos dirías para invitarnos a sumergirnos en las páginas de tu libro? ¿Cómo nos motivarías? Bueno, yo invitaría a leer a Zambrano, no mi libro, pero bueno, como se van, como eso está muy mal, que no quiero que me miren mal ni Ana ni Dolores, pero bueno, yo sobre todo lo que para mí sí fue importante, también lo he comentado antes, no sé si he conseguido, pero sí he querido hacer un Zambrano legible, un Zambrano que nos pudiera, que pudiéramos leer hoy, que nos pudiera seguir diciendo cosas hoy. Eso es lo que he buscado fundamentalmente, no tanto, como he dicho antes, comentar libro por libro, que desde luego es un trabajo muy interesante y que hay que hacer y que ya está en gran parte hecho, ahí están, por ejemplo, las obras completas de Zambrano, que es un proyecto en marcha, pero me parece fundamental en un pensador, por eso me gusta mucho el título de la colección, pensar con, como alguien nos invita a pensar con él, no pensar lo que él piensa, ni tampoco buscar nuestros pensamientos, sino pensar juntos, y es algo que, un desafío que nos lanza Zambrano y que ya digo que dentro de mis posibilidades es lo que he intentado con el libro. Muy bien, pues muchas gracias José Luis, ha sido un placer hablar contigo, intercambiar opiniones y yo cedería la palabra para concluir, cerrar este acto, si Ana no la veo, no sé si está conectada. ¡Gracias!